¡Hola! Vamos arriba, arriba, que hoy es el último día de la semana, aquí en Caterin 100% por Fox4. Hola Charanguito, hoy tenemos un programa, mis Caterinos Bellos. ¿Cómo están mis amigos? Hola Chacho, mira, ya te voy moviendo la fiamita, muy bien. Les recuerdo nuestro email, katy.com, hoy un programa de súper lujo, porque tenemos finalmente, aceptaron el desafío, hoy rompe el hielo, uno de nuestros periodistas deportivos de Fox4, Martín Lieberman. No, ven acá Martincito, no perdamos más tiempo. Entramos corriendo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, cuéntame una cosita. Quiero decir que yo me atreví en cuando me invitaron, cuando me invitaron dije estoy listo. Tú estás listo, te gusta el deporte. Después si hago papelones o no, se tracó. No, no, te vamos a, no te vamos a torturar tanto. Suavecito, suavecito, Marcelo va a ser suave contigo. Estoy hablando con Marcelo recién. Sí, sí, tenemos a Marcelo Levín. Si quieres, vente, Marcelo, ven para acá. Venga. Venga, venga, venga. Le voy a dar instrucciones a Martín. Bueno, hola. Ustedes como periodistas deportivos, o sea, el deporte, ¿cómo lo ven? Además de una información, ¿aman el deporte? En mi caso sí, en mi caso sí, además trato de hacer todo lo que puedo. Porque hay algunos periodistas de Fox4 que están gorditos. Hay algunos que tienen tal vez menos tiempo. Yo todo lo que puedo entreno y creo que todos los que llegamos a ser periodistas deportivos nace nuestro amor por el deporte. La pasión que tenemos, algunos por el fútbol, otros por el tenis, por el boli, por el básquet, pero por el deporte en sí. Claro, ¿y tú practicas algún deporte? Practico, ¿cuál? Hago corro, hago footing, juego al puto, juego al tenis, todo lo que puedo. Me gusta mucho todo lo que sea deporte. ¿Y qué haces para entrenarte? ¿Será bueno? Ya me ponen gym, visa, hacer gym, que no nos hagamos la japonesa. Directo, laburado. Ponte en tu pisito. ¿Qué hago, Martín? Dígame. Bueno, haces, corres, nada, haces todo. No, nada, no, nada, no. No, no, no. Bueno. Hace gimnasia, hermano. ¿Qué me haces, ponemos un poquito más? ¿Qué me haces, ponemos un poquito más atrás para verme? Listo. Ahí está. A ver. Ahí va. Hombros. Y al otro. Así se te calientan las articulaciones, Martín. Vos mírame. Están riendo. Al lado y al otro. Ahí va, ahí va. Al lado y al otro. Vamos. Y ahora los hombros. Puedes, Martín, puedes. Ahí está, viste. No todo es el fútbol. Ya empieza a entrar el calor y con estas pantallitas que nos cobre. Claro, cómo no. El Viermonzo, viste que el lugar divino, Martín. Fantástico, un poco de calor, ¿no? Pero igual es el anil. Un poco de calor, ¿no? Mirá. Agarras, marzo en mano. Vamos para la bruma. Levanto el tiempo contrario, ¿eh? Para no hacer nada. Esto, evidentemente, no lo haces para... No. Para practicar tus deportes, ¿no? Es más, por no hacer estas entradas en calor es que tuve una hernia de disco una vez. Bastante dolorosa. Bien. ¿No ahora? A ver, ahora con las piernas. Esto me complica. Sí, talón a la cola. Talón a la cola. A mí también. Me encanta, me encanta correr. ¿Y cuál es el deporte que más te gusta comentar? El fútbol. El fútbol. ¿Por qué ustedes se inclinan tanto por el fútbol? Sí, porque todos nosotros, me parece, la mayoría por lo menos. Empezamos yendo a la cancha o amando el fútbol y a mí me gusta mucho también el tenis. Y, por ejemplo, el rugby y el hockey. No es mi fuerte. Claro, pero eran deportes que no estaban como muy popularizados. No, es que ganaron mucho, sobre todo el rugby y después del mundial. ¿Por qué piensas que pasa esto acá en la Argentina? El rugby después del 99, después del mundial del 99. Pero porque ellos se subió al nivel también. Sí, y además creo que también la exposición que tienen. Porque hoy tal vez te han rastocado un poco los valores. Y los deportistas, hasta los periodistas deportivos también me incluyo, pasamos a ser parte de otro mundo y no del mundo del deporte nada más. Hoy las chicas no mueren por un actor, mueren por un jugador de fútbol. O por pichote, o por un jugador de rugby. O los chicos miraron a ti. O sea, que ganaron. Y ustedes también, los periodistas deportivos. Mira que me parece que tú tienes... Estamos comprometidos. Marcelita, ya gané. Ya está. Ay, más bella. Ya gané, ya gané. Te cuento. Van charlando y vamos a hacer una práctica aquí de abdominales. Ya tenemos, ya, 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 ya nuestro cometido está. Empieza a sudar. Traspirado estoy. No me cuesta mucho, no me cuesta mucho. Nos acostamos, nos acostamos en la cochinita. A ver si podemos poner en el área. Uno, quemamos acá. Me siento, me siento. Agarro, devuelvo. Ahí. Devuelvo. Perfecto. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno. El calor queda. A ver, ¿eh? ¿Qué hacemos? Tengo que agarrar y volver, ¿eh? Vamos a artinarlo. ¿Ustedes fantasean los periodistas deportivos con algún momento hacer el deporte que comentan? ¿Debe comentarlo? Vos sabés, bueno, algunos tal vez sí. Caso. Porque tú ya lo... No, ¿sabés qué se dice, Katy? Que periodistas deportistas frustrados. Perfecto. Y yo no creo que sea así. ¿No? Creo que en muchos casos puede haber gente que hubiera querido jugar y como no llegó a poder ser futbolista. Es árbitro, es deportista o es periodista, pero no es mi caso, no es mi caso. Yo también, tú sabes que en mi profesión también, ¿viste? Siempre dice nada, es una actriz frustrada. Por eso me criticas. Qué bueno que rompiste el hielito, Martín. Pero ¿cómo lo iba a venir, señora? Escúchame. Claro. Había que estar acá, pero... No, al revés era. ¡Ay! El mejor deportivo. Arrancamos de abajo. Nuestro mejor periodista deportivo. Le agradezco mucho. Que está, por favor, en el noticiero central. No, me gasta Katy porque digo que... El de la noche es el de la noche, ¿viste? El de la noche primero. ¡Claro! El de la noche debutó en el 97. Después vino el resto. Claro, y después viene Caterin 100%. Tú y yo. Obvio. ¡Eso es el gol! Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a parar, chicos? Tengo una serie contigo. Muy bien para vos que nos recibiste. Muy bien, claro. Dígame. Martín, ¿qué te parece un medio? ¿Sabe de qué se trata? No, no. ¿Sabe? A ver, a ver. Dale. Dale, dale. Vamos a por un medio. ¿Quién va al medio? Martín va al medio. Ah, sí, dale. Martín va al medio. Y él nos tiene que sacar la pelota. Si la saca, el que pierde va a... ¡Upa! Si le pegas, sí se voy a sacar fácil. ¡Vamos, Martín! ¿Me la entrego? Me la entrego. Cáte al medio. Cáte al medio. Yo mejor al medio, me parece. Cáte al medio. No, deje que pase. Dale, dale. Ah, ok, ok. Dale, dale. Ahí está. ¡Uh, bien! Dale, moviéndose en casa. Vamos. Haciendo trotecito. Si la sacaste a Marcelo, la Marcelo tiene al medio. Ah, ok, dale. Vamos, vamos, vamos. Eh, quiere hacer el call. Yo soy bueno con el taja. Entiendo, entiendo. Está extendido, Martín, ¿eh? Ah, entendí, entendí. Otra, otra, acá, acá está. Escuchame, dale, que debes llamando un montón. Vamos, vamos. Voy yo, voy yo. Especialmente bien encima. Va, Cati, ¿eh? Va, venga, venga. Agarre, agarre, Cati. Vale todo, Cati. Por acá estamos. Abre la feña. Estoy bruta yo para esto. Bueno, bueno. Voy yo, chicos, yo, chicos, yo. Así los hago correr. La voy a correr, la voy a correr, Cati. Bueno, ya nos vamos. Seguimos con nuestro periodista deportivo de Fox Sports y mucho más acá en el programa. Vamos. Pásame ahí esa pelota, Martín. Hola, seguimos acá en Caterin 100% con nuestro amigo de la casa, Martincito Lieberman. Me encantó, me encantó su coordinación al principio del programa. Pero era raro. No, y ustedes haciéndome un medio ahí, yo, ¿qué medio, qué es? Pero, ¿no? No hay que fumarse. Son de lo último, la verdad, de terror, de terror, de terror. Pero, por lo menos, aprendiste algo nuevo. Exacto. Mira, óyeme, acá hay algo bien interesante. A ver. ¿Cuáles son los valores que el observador del deporte aprende de él? Yo creo que el primer valor que tiene que tener cualquier observador, el que lo practica, el que es periodista, es darle el valor que el deporte por sí mismo tiene. Darle valor que la gente salga a caminar o que salga a trotar cuando llega cansada del trabajo. ¿Y tú, como periodista, valoras el esfuerzo que hace el deportista? El deportista, sí, lo valoras. ¿O eres de esos que mata, tipo brujo, mal? No, no, yo soy muy crítico. ¿Tú eres muy crítico de la jugada? Porque yo a veces, por ejemplo, cuando escuchaba comentarios de mi cuñada, ¿viste? Cuando jugaba, yo decía, ¿sí? Pero Gaby, la más grande, ¿cómo la van a criticar? Claro, pero la criticaban también. Sí, es verdad. La criticaban, la criticaban. Lo que pasa, hay que entender una cosa, nada más. El periodista, o sea, no está contratado para decir lo que la gente dice, pero no lo que tiene que decir. Claro. Es que uno sabe lo que está diciendo, se equivoca en lo que diga y yo soy de pedir disculpas. Pero no dejo de valorar nunca el esfuerzo del deportista, sin desconocer también que es un profesional, que debes hacerlo como profesional. Y a ti te quieren. Y que es remunerado por eso. Ah, bueno, claro. No te quieren mucho. ¿Te quieres? También tengo a los que no me quieren. Es parte de lo nuevo. Exacto. Es parte de lo nuevo. Bueno, voy a leer un mail. Tenemos nuestra dirección, que es katia. Hola, Caterin. Tu programa me ha parecido muy bueno, pero lo mejor de todo eres tú. Gracias. Tienes razón, muy bien. Me pareces una chica muy bonita y se nota que eres muy disciplinada con todas tus cosas. Algún día me gustaría conocerte. Yo soy colombiano de la ciudad de Medellín. Me llamo Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Un beso. Bueno, nos vamos ya mismo con Paulita. Y sí, vamos a dar durísimo. Voy a mejorar. Voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, sí, ahora seguimos con Paulita. Paulita, mi amor. Te presento a Martín. Bueno, ya lo reconoce. Imagínate. Uno de nuestros mejores periodistas. A ver qué nos va a hacer. Nos va a torturar un poquito a Paulita. Dale. Dale. Vamos. No chocamos ahí, ¿no? No chocamos. A ver, ¿cómo estamos con la...? Muy bien, muy bien. Vamos, subimos. Ahí. Muy bien. ¿Cómo vamos con la sentadilla? Vamos con la sentadilla, vamos. Bueno. Hay entrenamiento. Perfecto. Está bien. ¿Seguimos? A ver. Ah, seguimos. Perfecto. La rodilla no puede pasar la punta del pie. Correcto. Pecho hacia arriba. Ah. Sí, yo lo que pasa es que... Te hace sufrir, Katy. Como tengo a veces el problemita de la rodilla. Un poquito el pecho hacia adelante, pero en realidad el pecho tiene que ir lo más bien arriba, lo más recto posible. ¿Quiénes son tus referentes en el periodismo? Vos sabés que referente no tengo, pero sí entiendo que hay algunos que son destacadísimos y los que... No aprendo, pero sí escucho. No imito, pero trato de escuchar y de ver cuáles son sus fórmulas para llegar al éxito que han tenido. Siente gente que te apoyó, sentiste que... Mucho, sí, mucho. Fernando Niembro es uno de ellos, Marcelo Araujo, Ricardo Siocia, sí. Divino, Niembro. Lo quiero invitar, ¿no? ¿Se animará? Sí, corre. ¿Sí? Sí, se la banca. ¿Cuánto corre? Se la banca, Niembro. Se la banca. Bueno, te lo prometo que no te pongo a hacer nada esto de coordinación. Hemos corrido con él en una maratón y todo, sí. Hacemos tratecito, algún abdominal, charlamos. Se la banca, Niembro. Sí. Sí, va a venir, ¿cómo no va a venir? Claro, bueno. Pero son gente a las que le gusta que a uno le vaya bien, ¿viste? Y eso lo valoro mucho yo. Qué bueno, porque siempre suele haber mucha competencia en todos los rubros, ¿no? No solamente el periodismo. Conteré en la gente de mi edad. A la que no le gusta, que te vaya bien. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Sí, bueno, claro. Por favor. Ok. Tú habla, tú habla, Paulita. Nosotros acá. Lo que no tenga esa pesa, lo hace sin pesa. Claro. ¿Y qué es lo mejor que te pasó en tu profesión? Cuéntame. Lo mejor que me pasó en mi profesión. Sí. Bueno, tuve la suerte de cubrir un mundial, el de Francia, un juego olímpico, el Atlante en Estados Unidos. La verdad, te digo, me pasó todo. ¿Te sientes como estiras? Sí, sí, estoy girando ahí. Ahí tienes que sentir la elongación del glúteo. Bueno, tus amigos en Fox Sports. Van a gastar un poquito, ¿no? ¿Te van a gastar? En realidad lo voy a gastar yo a ellos, porque yo a gimnasia y yo no. ¿No? ¿Tienen un equipo de fútbol armado? No, me enteré ahí que los chicos quieren desafiarnos. Mis caterinos quieren desafiar al equipo de fútbol. ¡Ese! Gritan todos. Están metiendo en un terreno complicado. Viste la banca, que son los caterinos contra los de Fox Sports. Encantado. ¿Sí? Encantado. Bueno, dale, vamos a hacer un partidito. Les aviso van a perder, pero encantado. Dale, vamos a hacer un partidito acá con todos. Muy bien, muy bien. Con todos mis caterinos bellos. Lo hacemos, dale, lo hacemos. Hablábamos un poco de que, de si, de si realizaste todos tus sueños, ¿no? En cuanto al periodismo. La verdad, uno siempre tiene anhelos, cosas por cumplir, pero hasta aquí no me puedo quejar. Estoy muy contento con todo lo que me ha pasado. Claro, tuviste muchos logros. Y sí, porque yo creo que para cualquier periodista cubrir un mundial es lo máximo. Lo pude hacer. Uno estando ahí, en Francia, el otro desde acá, pero con un rol bastante activo. El último. Y después también estuve en los Juegos Olímpicos. Y todos los sueños que hubiera tenido no me alcanzaban para describir lo que he vivido. ¿Y quiénes te parecen los mejores deportistas? ¿Admiras a alguien? Bueno, lo admiré. Lo admiré mucho a Diego. Lo admiro todavía. Aparte que es amigo, o sea, que me ponen ahí medio parcial. Ya interviene el corazoncito. Admiré siempre a... Aplajemos, aplajemos. La gente de su casa, ¿cómo está? Admiré siempre a Gaby. Un tipo de remo con las piernitas un poquito. Ah, ok. Bajo. Bajo. Remo. Bajo. Bajo y subo. O sea, combinamos el de antes con remo. Remo. Bajo. Subo. Marcelo. ¿Aclamó? ¿Cómo? Me parece que mejor que con los de Marcelo. Sí, a veces alguno, uno de los dos siempre te tortura. ¿Viste? Gemelitos acá para... ¿Y si no fueras periodista deportivo? ¿A qué te hubieras dedicado? Me hubiera gustado ser abogado. Que empecé a estudiarlo, en realidad. Yo terminé la secundaria y empecé a comer... ¿Y qué? ¿Papá y mamá no querían? Claro. Yo empecé a estudiar comercio exterior y abogacía cuando terminé la secundaria. ¿Y entonces? Pero sabías, sabías que querías ser periodista. Sí, yo siempre quise ser periodista, pero... ¿Viste? ¿Por qué no te lo dijiste? Empecé eso por ellos, no por mí. ¿En serio? Sí, hasta que un día dije, voy a ser un frustrado toda la vida. Claro. Por lo menos quiero estudiar lo que a mí me gusta, después ojalá no vaya bien, pero... Claro, bueno, y te fue bien, tuviste suerte. Por suerte, sí. Pero en aquel momento no le gustó nada, cuando le dije que dejaba al otro para hacer eso. Ah, bien. No les gustó nada. No te hablaba. No, mi viejo estaba firme. Y después, tanto, yo ocho se la encontré. ¿Y cómo empezaste? Ah, bueno, me dijiste que empezaste con... Marcelo, con... Empecé con Niembro. Niembro. Con Araujo, perdón, tienes razón usted. Ah, viste, viste, como sea de tu vida. Araujo me llevó a la radio con él en septiembre del 94. Ya. A ver. Araujo me llevó a la radio con él en septiembre del 94. Ajá. En enero del 95 llegó Niembro también a la red. Y me dijo que quería que estuviera. Y bueno, después se fue dando. ¿Y por qué crees que... ¿Qué cualidad tienes que les gusta? Te sientes muy... Estás muy buen alumno. ¿Qué? ¿Qué pasó para que fueras destacado? Yo creo que, o sea, yo nunca me dejo estar. Eso no sé si era una ventaja o no. Yo nunca me dejo estar. Nunca creo que alcancé nada y siempre quiero seguir mejorando. Claro. Y la verdad que una cosa que me ayudó mucho a mí también fue el idioma. Saber hablar inglés. Claro. Es más, hoy estoy aprendiendo otras cosas. Ok. ¿Otro idioma? Porque creo que eso te destaca. Claro, claro. No te quedas. Claro, yo no veo nunca. Era exigente. Muy. Sí. Muy, sí, muy. Sí, yo también trato de ser exigente, ¿no? Es que me parece que es la única manera de que uno supere, de que crezca. Si uno cree que ya llegó y que ya está, me parece que... Claro. El camino de retorno es muy rápido. Mira, ¿y sientes que hay diferencia entre el periodismo argentino y el de afuera? Sí, yo creo que el periodismo es lo mejor. ¿En serio? Mira, después dice que los argentinos no son... Agarrémonos, no sé. Vamos a ver, vamos por acá. Un poquito de enlongación, a ver cómo estamos con el equilibrio. A ver. Me estás teniendo, Paula. Sí, después dicen que los argentinos, ¿viste? ¿Te salen los siete de los argentinos? Sí, varios. Hay varios, ¿no? ¿No quieres contar alguno? Cuando un argentino se quiere suicidar, viste, se tira de fuego. Para suicidarte como antes se tira de fuego. Me caigo. Yo no tengo nada para decir. No, yo tampoco. Bueno, el próximo vlog, sí te vamos a tratar más suavecito porque te veo sudando. Vamos a hacer un poquito de enlongación con Marcelo. Así que no se vayan, ya regresamos. Tentas porque tenemos un nuevo aliado, Hell Body Secret, con una exclusivísima fórmula de liposomas de cafeína. Porque Body Secret, chévere, chéverísimo, es tu cuerpo. Por cualquier información sobre ventas y representaciones en Latinoamérica, llamar al teléfono que aparece en pantalla. Y si no, escríbenos al email infoa arroba bodysecret.com.ar. Recuerda, Body Secret, para la celulitis, chévere, chéverísimo. Bueno, y seguimos acá con Martín Lieberman, nuestro periodista deportivo así del lujo del Fox Fox. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Marcelito? Ahora enlongación, ¿no? Claro. Claro, a ver qué tal, a ver qué tal enlongas, Martín. Me gusta mucho la parte de longación. Es divina, a mí me encanta. Es la parte que más me gusta. A mí me encanta. Es importante el deporte así en la vida, ¿qué le puedes decir? Para mí es fantástico. Fundamental. Es una pelea que tengo todos los días con Marcela, con mi mujer. Porque tú me voy todos los días a gimnasio, me quedate un poco más, pero para mí es... Y el deporte así como más completo, o sea, ya veo que se me pone ahí celosa la chica porque se me va el muchacho todos los días a trotar y la deja solita. Pero ella hace deporte, o sea que no debería ponerse celosa. Claro, no debería, además que da consejos de belleza, es divina. El cuento, la tengo que invitar para que nos dé algunos consejitos de belleza. Pero vale, elonguemos, elonguemos. Enlongamos. Ya hablamos. Ay, ¿qué sientes? ¿Sientes que estira ahí la cinturita, Martín? Sí, la cintura y el rostro al bajo un poquito también, ¿no? Ay, qué bueno. ¿Cuál es el deporte más completo para un aficionado? Me parece que es la natación, ¿no? Bueno, depende. La mirada te aprecio mucho mejor. Claro, porque por ejemplo yo siento que el trotar me parece también que como que me ayuda muchísimo. Pero me parece que para arrancar trotando hay que estar bien físicamente, ¿no? Sí, sí. Si no te empiezas a abrir las rodillas. Claro. Siempre con la cola. ¿No? Ok. Con la cola. Ay, ahí, bien, bien estiradito, bien estiradito. ¿Y con quién juegas al fútbol? ¿Con tus amigos? ¿Con mis amigos? Además, estábamos jugando un torneo que se hacía aquí hace poco. ¿Ah, sí? Sí. Sí, acá en Ciudad Nordelta. Qué bello este lugar, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Sabes que en televisión la gente pensará, no, estos se van a Miami? ¿Dónde es esto? Claro. ¿Está acá nomás? Al Caribe, al Caribe, no sé, cuando venga el invierno no sé qué vamos a hacer. Me voy al estudio ahí de... Hacemos un micro, te lo prestamos. Ok, dale. Todo tú. Aprovechemos esto, la gente en su casa, que hoy la tengo abandonada porque es que tengo un invitado. No digan, chicas. Me pone celosa ya. 100% Fox. 100% Fox. Sí, 100% Fox. Y qué te gusta más, trabajar en la radio, en la tele. Me gusta mucho la tele y extraño horrores la radio. ¿No haces ahora nada en radio? No, hice 8 años de radio. Y año pasado no me puse de acuerdo cuando tocó renovar el contrato. Y bueno, hace un año que no se iba a hablar. A ver cómo estamos con esa pose, Martín. Te quiero ver. Me veo raro, ¿no? Viste, después me ven a la noche todo serio en traje. ¿Quién me va a decir? Sí, ¿qué te va a decir? Este es un ejercicio muy serio para estudiar los niños. Mira, acá, buenísimo. Ahorita que hicimos el... Con la caderecita. Claro, hicimos sentadillas y la verdad está bueno hacer este estiramiento. Siempre bajando bastante fuerte en el coaching. Para esta columna, nada mejor que estirar. Sí, señor. Respiremos, respiremos. Vamos a otro lado. Ay. Qué bueno. Nada mejor que abdominales y abdominales. Qué bueno, sí. Para cortar este rato. Mire, Marcelo tiene buena elongación. Sí, señor. Nuestro personal trainer. Porque acá eres mi personal trainer, acá en el programa. Así es. ¿Y tienes personal trainer, Marcelo? No, no, no. Yo entreno al gimnasio de la doctora Sanjeni. Ah, ¿vas al gimnasio? Sí. A ver, bajando la rodillita, Martín. Ahí está. Ajá. A ver, ¿cuáles son las pruebas? A ver. Imagina que tenés una sola y tirá. Tiramos. Tirá. 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 Tirá con pie, adelante. Ah. Hasta aquí, estos lindos juegos. Y... Está loco. A ver, Demartida, a ver. ¿Y tu relación con la calle con la gente? Claro, sí, que pongo un poquito en la rodilla. Igual no llegan, ¿eh? Igual no llegan, pero vas a ver cómo. Va ganando, de a poquito, de a poquito. Vamos a ganar no terreno. ¿Tu relación con la gente en la calle? Es muy buena, la verdad que sí, me da mucho placer. ¿Y qué tipo de alimentación hace? Suelo hacer... ¿Te informa sobre la alimentación? Sí, leo mucho. Bueno, aquí constantemente... Ahí en donde entreno yo también hay nutricionistas. El doctor Ravena también me da muchos consejos alimentarios. Ah, ¿sí? Sí. Siempre trato de escuchar y de aprender y de comer muy sano. Bueno, mucha ensalada, mucho pollo deshuesado sin piel, mucho pecado de la parrilla. Claro, y el polvito de Nesquik, ¿no? ¡Ah! No, no me mientas en el programa, no me mientas. Yo reconocí recién, yo reconocía recién, ahí no, botón ahí atrás. Un po... Yo reconocí, no, yo reconozco que tengo a veces... ¿Te comes un pote? No. No. Di la verdad, di... Confiesa, Martín. Porque ves... Yo daré un consejo. No, yo lo digo en cámara, yo digo... Los invitados que vengan sin pareja. Y el dulce de leche. No, yo digo esto. Y tu pasión, el dulce de leche. Digo que cuando uno se entrena, o sea, yo entreno todos los días, pero a un gusto me quedo a dar también. Claro. Si no, agarro, me sacas y no salgo más. No, además que yo también digo, bueno, no todo el tiempo uno tiene cabeza para todo. Así que todo de a poquito, no nos torturemos. Igualmente, sí reconozco que tengo que corregir algo, que es el día que comí un poquito de dulce de leche que no debía, al otro día me entreno más todavía. Y tal vez no tiene que ser tan extremista. Claro, no, hay que disfrutar la vida, es una sola. Martín, te doy un beso, gracias por haber venido. Bueno, y a ustedes les digo, bueno, y les digo hasta el lunes y los chicos de Foxport pendientes del desafío, gracias Martín. Cuando quieran, por favor, a ustedes. La verdad, genio total. Hasta el lunes, sí, terminó la semana.